León, creo que es... No sé, se miente... El 2015, no tiene ningún año... El 15 de febrero del 2015, que no tiene un año de porqueros... Joder... Y muy bien... Y aquí está el pobrecito mío... Ha salido súper nervioso, pero de muy buen rollo todo el rato... Lo que pasa es que, claro, pues ya puede llevar a saber cuánto tiempo ha encerrado... Ha salido un ratito... A un sitio que tampoco es demasiado grande... Eso lo quiere mismo... Y ahora jueves, es súper grande... Eso es lo chico que es... Tiene muchas ganas de cachondeo... Ha estado haciendo un poquito de juego todo el pato... No ha sido guay, pero... Es muy nervioso... Pero... Y con las personas no da ningún problema... No ha sido guay... No ha sido guay... No ha sido guay... Gracias.